¿Qué tal? Aquí Batalang Master. Te voy a mostrar cómo fue que vencí a este jefe Superman, uno de los también más molestos. No diría que sean más molestos porque el que yo siento que es más molesto es el Black Lining, pero de ese hay otro video, ¿no? Este tiene una particularidad que es que cualquier cosa que sea positiva para ti en tu personaje va a actuar en tu contra, ¿no? Entonces no puedes tener ningún modificador positivo como incrementador de daño, o sea, que te implique por ejemplo con el equipo ninja, ¿no? Que haces letal por 34 con ninja robin, eso te lo va a hacer en daño prolongado. Que si tienes algo que te incrementa el ataque por estar robando, también haces daño prolongado. Que si cualquier cosa en la que tú recibas algo, en este caso se llama buff en inglés, todo eso, ese buff va a hacer daño prolongado para ti. Entonces no puedes usar a cualquier personaje o cualquier estrategia que normalmente estés usando. Aparte de eso, este Superman es resistente a muchas cosas. A los ataques críticos, a la defensa, a la perforación de armadura y también es inmune a tu hordimiento y el congelamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Si tiene alta resistencia al daño prolongado, a los críticos, a la perforación de armadura, ahí sí se nos van como que muchas de las estrategias que venimos manejando contra otros jefes. Pero para eso tenemos también otras estrategias para contrarrestarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver el video de cómo fue que lo vencí. Después lo voy a explicar más o menos paso a paso, pero no todo, porque no es tan complicada la estrategia. Y ya al final voy a dar unos consejos generales de que si no tienes ni los artefactos, ni los personajes, ni el nivel de los personajes que yo tengo, más o menos qué es lo que debes hacer para tratar de vencerlo lo más rápido posible, ¿no? O sea, está bien si te toma un one shot, pero también está bien si te tomas 6 intentos, 10 intentos, ¿no? O sea, depende mucho del nivel de cada uno. Entonces, vamos a ver el video y ahorita continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para esta estrategia de entrada vamos a usar este equipo que es una bomba de daño, o sea, hacen tanto daño que es incalculable. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero hacen muchísimo daño. Entonces, esta lledra venenosa, si le ponemos las cartas de metal oscuro, cuando ponga la amenaza, donde sea que esté golpeando con la amenaza puesta, va a ser daño crítico automáticamente. Bueno, depende mucho de la probabilidad de tu artefacto, pero el daño es crítico, cosa que de por sí este Superman es resistente. Con el artefacto de las cartas de metal oscuro vamos a contrarrestar esta resistencia tan elevada. Y luego, aunque dice que es resistente a daño prolongado, también, como el daño es tanto el que hacen este equipo juntos, esa resistencia que hace, no digo que la rompa, pero supongamos que a lo mejor un golpe de este equipo haga 80 millones en daño prolongado. Entonces, con esta resistencia, sus 80 millones se va a disminuir a lo mejor en 30 millones. Pero aún así es muchísimo daño, ¿no? Y de por sí este Superman como que también tiene un límite en daño que recibe. Entonces, no necesitamos, por ejemplo, puedes usar este equipo cambiando a esta Supergirl y poner a Harley Quinn, porque cuando tienes a Harley Quinn, ella reduce la resistencia de daño prolongado, creo que en un 80%, a las 5 estrellas. Entonces, pero como es tanto el daño que hacen, no es necesario. Aquí, a esta Supergirl le puse este artefacto que es el Betaclub nivel 10, pero para nada es relevante que esté usando Clubb Beta. Yo se lo puse porque como he destruido todos mis otros artefactos que existen para poder subir mi Clubb Beta a nivel 10, es el único que tengo en este momento del Ray de Kripton. Entonces, por eso se lo puse a ella, pero no hace nada, no sirve de nada en esta estrategia. Y aquí a Raven le puse la mayorita de Satana para cuatro cosas que ya nos las sabemos, ¿no? La mayorita de Satana nos ayuda a poner incendio que reduce la defensa del oponente en 50%, aplica la ceguera y hace que el oponente falle, también reduce la resistencia a críticos. Entonces, si por sí este tiene una alta resistencia a críticos, con la reducción también va a ser más vulnerable en golpes que no estén dentro de la zona, pero pues eso no importa tanto. Y también el bloqueo de especiales, porque sus especiales también hacen daño prolongado muy elevado. Entonces, es importante estarle bloqueando a los especiales. A mí lo que más me interesa con este artefacto es bloquear a los especiales y la ceguera para que no me mate a mis personajes. De ahí puse esta posición deliberadamente para que cuando baje Hiedra Venenosa, o sea, cada vez que baja un personaje, se incrementa una barra de energía, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir generando la energía. Y para poder incrementar la energía solar, hay que gastar barras de energía. Entonces, ah, bueno, ahí como nota, el primer especial que hagas, no importa con quién, este va a tener un escudo que lo va a mitigar. Pero entonces la estrategia consiste en bajar a estos personajes para que estén generando energía. Después, bajar a Raven para que esté aplicando su especial 1 o el especial 2, el que sea, para que esté aplicando los efectos negativos. Y más o menos, sí tratar de llegar al costo de especiales en cero, pero también estar gastando barras de energía para que también cuando ya sea el momento de bajar a la Supergirl, bajemos directo a aplicar la energía solar e incrementar el daño, ¿no? Entonces, ahí ya gasté unas buenas cuantas barras de energía, aplicó cualquier especial y ya empiezo a incrementar el daño, ¿no? Entonces, nuevamente lo mismo. Ahí ya alcanzó el poder, el costo de energía en cero o energía infinita, pero pues es más que nada que cuesta cero, ¿no? Y ya, entonces, ya más o menos cuando con Supergirl logré llegar a más del 350%, porque tampoco me trato de fijar de llegar al 400% por el tiempo o el estrés, más que nada es el estrés, ¿no? Al momento de jugar. Este, cuando llegue más a 350, ya, bajamos directo a que Yedra Venenosa haga el daño sobre la amenaza y hace el máximo daño posible, si se dan cuenta. Tratar de no perder la oscuridad es súper importante. Deja tú que a lo mejor pierdas el costo de energía cero, pero no perder la oscuridad y obviamente que no se te muera Raven. Ya, entonces, ahí cada vez que baje Yedra Venenosa y esté golpeando dentro de la amenaza que va a ser críticos, va a ser el máximo daño posible y que es muchísimo daño y es súper bien, ¿no? Entonces, si tienes todos estos artefactos y estos personajes, pues puedes recrearlo tú mismo y no es necesario que sean ascendidos o siete estrellas. Creo que a partir de cinco estrellas pueden ser buenos. O sea, todos estos a cinco estrellas ya están decentes en el sentido de que puedes lograr lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Y ya, de manera general, ¿qué podemos hacer para poder vencerlos si no tienes estos artefactos, estos personajes, tu estrellas de nivel, etcétera? De entrada, lo que tienes que hacer a tu killer o damage dealer que vayas a usar con tu equipo que tengas, vas a tratar de ponerle las cartas de metal oscuro. Obviamente, si las tienes, se las pones a tu killer para que cada vez que baje el daño crítico que haga en la amenaza, pues sea efectivo, ¿no? Entonces, estés haciendo daño crítico porque de por sí vas a tener una alta resistencia contra este Superman. Luego, trata de tener algún personaje que te potencie el daño. Puede ser esta chica de acero, puede ser Raven o puede ser Satana. Ellas tres incrementan el daño bajo ciertas características. Eso lo expliqué en otro video. En el top 10 de personajes útiles. Y otra cosa que podría funcionar es si tienes personajes reductores, también hay un video de cuáles son los personajes reductores. Haz la primera pelea con un personaje reductor, bájale lo más que se pueda. La segunda pelea con otro personaje reductor y lo mismo, ¿no? Suponiendo que a lo mejor tienes dos o tres. Ahorita ya existen muchos personajes reductores. Entre ellos, el rey de Atlantis es un reductor. Entonces, bájalo lo más que puedas con los reductores y al final, los que tengas, los que puedas. Si crees que tus personajes reductores van a sobrevivir lo suficiente, puedes poner los tres al mismo tiempo, los que sean. Pero si no, yo diría que los distribuyas en equipos y los equipos que tengas, incrementales a ellos las resistencias y que tu equipo les incremente la defensa. Entonces, ¿cómo haces esto? Con algunos supermans incrementas la defensa de todo el equipo y entre otros, ¿no? Tienes que ver más o menos cuáles son los que le ayudan a tus personajes a no morirse tanto. Y en el caso de Deathstroke y el rey de Atlantis, ponles el globo de nieve para que también sus clones hagan reducción de porcentaje de vida. Y ya una vez que ya redujiste todo lo necesario con estos personajes, ahora sí te vas a hacer el daño con los killers que tengas. Por ejemplo, o sea, puede ser la ahogada también. O sea, no lo he probado, pero sí con la ahogada debe funcionar porque el daño que hace ella no es daño prolongado, sino daño prolongado por amenaza. Entonces, lo único que tienes que enfocarte es no ponerle un artefacto a tu ahogada que haga que ella reciba el daño prolongado como puede ser matadioses o la corona de Kandak. O sea, no uses esos para tu ahogada. Y básicamente eso sería todo. Esos son todos los consejos que se me ocurren para poder vencerlo. Realmente si eres nuevo en el juego, nuevo no de que ayer empezaste, sino a lo mejor nuevo de unos dos, tres meses, es normal que te cueste trabajo. Realmente si ya lograste llegar hasta acá y estás en el modo normal, pues qué chido. O sea, felicidades porque realmente es un raid más o menos difícil. O sea, cada uno de los jefes de este raid tiene ciertas complicaciones a diferencia de otros raids donde no todos son así de difíciles. Es normal, no te desesperes, no te frustres. Y ya, pues eso sería todo en el video. Recuerda suscribirte para recibir notificaciones de nuevos videos y únete al Discord para poder recibir otro tipo de notificaciones que no podemos ver aquí en YouTube. ¿Sale? Nos vemos. Bye. Qué coastal. macht la princesa